Y ya llegó porque lloraban Grupo, sueño de Báilale, báilale Y ya llegó porque lloraban Y ya llegó porque lloraban Pura raza por la alma Bailando y gozando Bailando y gozando Y como goza mi compa Israel Palacios La magia es tu liderazgo Mira nomás, que buena está Grupo Sueño T Báilale, báilale Música Para todos los salideros de Puebla, México y el mundo entero Música Estudios, bingo Música 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 Música